Hola, hola hermosuras, bienvenidos de vueltas a mi canal. Quiero enseñarles este background que tenemos por acá. El día de hoy en Atlanta amaneció nubladito, no hace calor, está fresquecito, está corriendo el airecito. Y apenas me acaba de visitar una mascotita nueva, por ahí donde ven ese juguete estaba un colibrí. Y bueno, en México le decimos colibrís, no sé en otro país de donde me escuchas cómo se llamen. Pero yo conozco a esos pajaritos como colibrí. Y por acá andaban rondando eso, me quiere dar una señal que le están gustando las plantitas y vienen a comer de ahí, ¿verdad? Así es de que estoy súper agradecida el día de hoy porque me levanté y habíamos llegado a los 100 suscriptores. ¡Yay! La verdad es que si a ti te apasionan las plantas y todos los días te levantas con esa alegría de ver una floración nueva, una hojita nueva. Tú quieres compartirla como que con todo el mundo, así somos las mamás y papás plantiles. Así es de que decidí yo abrir este canal porque dije, bueno, ¿por qué no compartir esa alegría con las demás personas? Aparte de que ya anteriormente teníamos un grupo de amigas que hicimos para compartir nuestras floraciones. Y empezamos con la idea de decir, vamos a transformar nuestro jardín y le pusimos Jardín 2022 porque nos gustan las plantas y queríamos transformar nuestro jardín con plantitas. Y queríamos hacer como un journey, ¿cómo se dice eso? Queríamos, bueno, yo quería documentar como el proceso de cómo iba nuestro jardín. Así es de que dije, bueno, lo vamos a compartir con otras mamás y papás plantiles. Y míranos, aquí estamos compartiéndolo con ustedes, cada floración y cada remodelación de jardín que vamos a ir teniendo. Pero antes de que pasemos al challenge que acepté hace poquito, acepté un challenge de mi amiga Amanda. Si no has checado su página, chécala, Amanda Plantas y Más Plantas. Pero antes de ir a ese video, quiero tomarme ese tiempo de agradecer a unos suscriptores que me están comentando en mis videos y que la verdad estoy muy agradecida con ustedes. Entonces, a la primera va a ser Mi Vida Entre Las Plantas. Es una de las suscriptoras, espero que sea suscriptora, pero por lo menos me está comentando ahí que está muy pendiente de mis videos. Así que un besote, Mi Vida Entre Las Plantas. Te saludo desde aquí, desde Atlanta, Georgia. La segunda viene siendo Magna Arcos. Gracias por comentar en mis videos. Un enorme besote. Mi pequeño paraíso también que nos ve desde Colombia. Un grande saludo hasta Colombia. Mis paisanos colombianos. Tengo el gusto de conocerlos y son unas personas, pero mira, divinas. Muy divinas. Así que un besote para ti, mi pequeño paraíso desde Colombia que nos ves. Y a la otra personita que se llama Mari Blocks Plantas. Voy a checar tu canal, leí tu comentario y voy a ser una de sus suscriptoras también. Y vamos a estar compartiendo esta vida entre las plantas también. Así que un enorme besote para ti, Mari. El otro es El Jardín de Doña Juana. Bendiciones, señora Juana. Muchas bendiciones para ti. Un enorme besito y un fuerte abrazo desde acá. Y la última, Viviana Toñán. Toñán, algo así. No, a lo mejor no escribí bien. Viviana. Te encantan las plantas también a ti. Qué bueno. Es un buen hobby. Habla muy bien de ti porque yo he conocido a las personas que nos gustan las plantas. Somos un poquito más pacientes y cariñosas, ¿verdad? Así que, Viviana, un hermoso besote para ti. Tú que nos ves desde Argentina. Me encanta social media. Podemos conectar con muchas personas alrededor del mundo y más con nuestros hermanos latinos. Así que un hermoso, un enorme beso para ti, Viviana. Así que vamos a comenzar con este video. Si tú estás mirando mis videos y comentas, te voy a mandar un saludo al próximo video que yo haga. Y a continuación, voy a comenzar con este challenge que me puso mi amiga Amanda. Amanda y más plantas, que también vive aquí en Georgia. De hecho, con ella empezamos a hacer el proyecto de Jardín 2022. Y va viento en popa, ¿verdad? Que sí, pequeña. Y bueno, voy a hacer este video cortito, digo yo, pero ya me quedé todo el tiempo aquí hablando de los saludos. Que es muy importante también. Bien, estaba hablando ella acerca de la importancia de reciclar. Nosotras, las mamás plantiles, sí que nos encanta reciclar también. Y yo dije, bueno, pero yo en qué ando reciclando. Yo me puse, dije, acepté el reto. Y no había visto, y no me había dado, este, ni siquiera pensé. Y dije, yo tendré plantas con macetas reciclables o con materiales reciclables. La verdad es que me puse a pensar. Y después, viendo mi jardín, me voy con la primera. Y de una vez les voy mostrando otras de mis plantas, ¿verdad? Tengo por aquí la begonia. Mi esposo trabaja en jardinería y muy a menudo me trae macetas que en la compañía tiran. Entonces, yo las voy reusando. Y como ves, esta es una maceta reciclable que me la trajo porque ya no la querían. Y yo le dije, no, no, no las tires. Yo las puedo volver a usar. Así es de que me la trajo. Y aquí está. Me dijo que eran 10 plantas. Aquí tengo otra. Aquí tengo una clematis. Que si tú viste mis videos pasados, había comentado que yo soy mamá de tres hijos. Y uno de mis hijos agarró el repelente. Y yo creo que quería proteger las plantas de los mosquitos porque me les roció todas mis plantitas. Y bueno, ni modos, ¿no? ¿Qué se hace? Pero está en una maceta reciclable. Que también mi esposo me las trae de su trabajo. Que para no tirarla. Obviamente yo las vuelvo a reciclar, a usar. Itaviscus. Que adquirí en Aldis. Es una tienda muy común por aquí. Y también está en una macetita, mira. Reciclable. Que mi esposo me trae esas macetas. Y aparte son de muy buen material, mira. Está dura y se puede volver a usar. Y aparte le va muy bien a las plantas. A mí me gusta mucho ponerlas en maceta. Porque siento que para el trasplante es mucho más fácil. Es mucho más fácil trasplantarlas de una maceta a otra. Y te voy a mostrar otra. Mira. Ya de paso les muestro esta dahlia que tengo aquí floreciendo. Mira qué preciosura de planta. Con esos colores tan espectaculares. Mira, tengo esta otra. Este geranio. No sé cómo le llaman ustedes. Pero aquí en su etiqueta dice que se llama geranio. También está en una maceta reciclable. Que después de que compras tus plantas. Pues en vez de tirarlas, las volvemos a usar. Bueno, en mi... Por ejemplo, yo las vuelvo a reusar. No las tiro. Las vuelvo a reusar. Y mira qué flor tan preciosa me está dando. Yo sé que no le hace justicia a la cámara. Porque se mira como rojito en la cámara. Pero en vivo es un color así como rosa fuerte. Está precioso. Este es mi primer geranio de este tipo de geranios. Y al parecer esa es mi tercera maceta. Voy a buscar otra maceta que diga yo las reciclé. Este que las volví a usar. Mira. Por acá tengo una. Si... Bueno, no he hecho video con ese. Este compartimos una orquídea. Un cactus orquídeas con mis amigas. Y volví a usar esta macetita que ya tenía yo por tiempo ahí. Y la busqué y la puse aquí. Y aquí está mi cactus orquídea. Y lo que también vuelvo a usar. Son este para semilleros. Esta parte del jardín ustedes no lo han visto. Yo lo sé. Por acá tengo otra. Que viene siendo un este... ¿Cómo se llama? Una... Un cactus de Navidad. No sé qué número vaya yo. Pero esta es otra donde reciclé esta maceta. Que seguramente venía otra planta. Y yo la puse aquí. Y bueno, por acá tengo otra. Que también este reciclé. Es otro cactus de Navidad. Por acá tengo el semillero donde hago mis propagaciones de... ¿Cómo se llama? De hibiscus. Si tú no has visto mi video pasado. De cómo hacer... Hacerte de más hibiscus por medio de semillas. Aquí está mi semillero. Aquí puse unos hibiscus y unas varitas de San José. Aquí le dicen así. Y esta es como la cuarta vez que reuso este semillero. Aquí había comprado yo jitomates o tomates rojos. Y venían acá. Y este semillero me encantó para hacer mis propagaciones de hibiscus. Para no estar comprando más, ¿verdad? Así que eso ya venía con eso y lo volví a reusar. Bueno, y por acá tengo una begonia. Que cuando la regué, la dejé un poquito en el sol. Y mira, se me quemó unas hojitas. Esta maceta me parece que venía una calatea. Y la volví a reusar para mis... ¿Se acuerdan? En mi video de las begonias. Les había comentado que yo había comprado un paquetito de begonias de Jondipo. Bueno, usé esta macetita para plantar mis begonias. Les dice que este no sé qué número sea. Miren esta hermosura. Este, quiero mostrárselas porque es una lengua de suegra. Esta la tenía adentro, en la chimenea. Y en mi descuido, los de la... Coffee, me vas a tirar mi maceta, pequeña. Andas muy energética. Andas muy energética. Este, entre mi descuido de decirles a mis hijos y a mi esposo que cuando prendieran la chimenea, quitaran mi lengua de suegra de ahí porque la iban a coser. Bueno, pues no lo hice. Y lo cosieron. Solamente me había quedado estas hojitas, miren. Y esta, ni siquiera la tenía en agua, pero... Pero, este, estaba solamente ahí. Y mira cómo me dio dos hijitos ya. Esta está lista para que la ponga, pero aquí la puse nada más. Aquí puse estas hojitas. Y mira, me salió un nuevo hijito. Me salió otro nuevo hijito. Y lo puse en esta maceta reciclable también, miren. La verdad que no necesitamos comprar este, macetas para poner nuestras plantas. Al menos que las quieras usar de portamacetas. Así, yo a veces compro, pero usarlas para portamacetas, nada más. Pero cuando no, vuelvo a usar todas las macetas que ya tengo disponibles. Miren esta, la recordarán en mi tour por mi jardín. Que estaba media fellita. Mira cómo está. Está preciosa, preciosa, preciosa. No, es un zingonium. Si no me equivoco, es un zingonium junto con una begonia que venía en el paquetito que compré en Jondipo. Ay, ya le tiré su... Mira, por estar molestándola, ya le tiré el botón, miren. Ellas son tan frágiles. Mira, ya le tiré el botón. Este es como un anaranjadito bajito. Pero estas son de bulbos. Apenas los agarré este año. Y mira, puse esta... Mira, creo que aquí venía una gardenia de la que me trajo mi marido. Y volví a usar esta maceta. Todas las macetas que vienen entre las plantas que uno compra, no es bueno tirarlas porque las podemos usar. Y así compramos menos. Necesitamos menos. Y salvamos al planeta también, ¿verdad? Así es de que... Sí, varias de mis plantas sí son por medio de macetas recicladas. Igual, miren. Por ejemplo, esta les voy a mostrar. El accidente que apenas me pasó con mi perrita. A ella le gusta mucho morderme las plantas. Entonces, esta maceta me la trajo mi marido también que las encontró. Y dije, bueno, tú tráeme las macetas. Yo les daré un buen uso. Así es de que esta es otra que yo también reciclé. Yo creo que la mayoría de mis macetas sí son reciclables. Y no uso tanto en macetas. Porque sí tengo bastantes macetas que las estoy volviendo a usar. Y sí, les va muy bien en las plantas. ¡Ay, hermosura! Se me está haciendo casi aquí el video eterno, ¿verdad? Pero es que tú sabes que cuando tú hablas de plantas, nunca, nunca hay final. Te entra esa emoción por estar hablando y hablando de plantas. Y como tú ya sabes que las personas que están mirando, les encantan las plantas, pues dices, tú, voy a seguir hablando. Y como a mí no me encanta, ¿verdad? Esta macetita también es reciclable. Esta me parece que yo la había comprado para guardar el correo. Porque aquí en Estados Unidos mandan de correo. Mandan más papel sin uso. Entonces yo la había usado para esa. Era muy pequeña. Y dije, bueno, la voy a usar de maceta. Aquí tengo estas verdolagas. Que ahorita no han abierto, pero tienen bastantes botones. Así es de que estas también son buenas para tus macetitas. Es de maderita. Otra que tengo, que como ven, era un topercito para hielo. Yo lo usé para estas hermosuras que me regaló mi amiga Maguito. Y míralas, ahí están. Van súper, súper bien. Esta que está aquí, que está muy chiquita, que pareciera que no es una planta, pero sí es una hermosura. Mira estas cositas tan perfectas que están bien hechas. Solamente Dios hace eso, ¿verdad? Y esta macetita también me la trajo mi esposo. Que dijeron que ya las iban a tirar en una casa. Y pues le dije, no, toda maceta se puede reusar. Así es de que esta es otra maceta reciclable. Y bueno, con esa los voy a dejar porque siento que ya hice el video muy largo. Solamente quería cumplir con el reto que ya había aceptado. Así es de que si tú eres un amante de las plantas, te reto a que hagas este challenge de 10 macetas o 10 cosas que hayas usado o que hayas reciclado y hayas usado para tus macetas. Así es de que hermosuras. Fue un placer para mí compartirles este pedacito de mi jardín con cosas reciclables. La verdad es que yo disfruto, disfruto compartirles esto. Así es de que los espero al siguiente video. Acuérdense que tenemos que hacer el video de las calateas y de las orquídeas. Así es de que no se me ha pasado eso. Así es de que estate pendiente. Yo las voy a subir en cuanto menos te lo imagines. Así es de que suscríbete si no lo has hecho. Sé parte de esta familia plantil. Que eres bienvenido o bienvenida. Suscríbete, comparte si no lo has compartido. Comenta. Yo leo los comentarios y al próximo video que haga te voy a poner dentro de los comentarios. Así que nos vemos. Que tengas un excelente día. Bendecido día. Nos vemos al próximo video. Bye. 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 Bye.